Estoy cansado Que le digas a tus amigas que nada ha pasado Que raro Si de madrugada Cuando llamas me dices que nos vemos en tu casa Solo en tu casa Luego vas y dices que la cosa no es así Yo no entiendo por qué tienes que mentir Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos no es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo Si los amigos no se tocan por debajo de la ropa Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos no es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo Si con un amigo te toca no puede volverte loca ¿Cómo lo hago yo? Un amigo no te lleva flores a la casa Ni te da su corazón mami dime qué pasa Mucho menos te dedicas sus canciones Por eso vengo y te pido explicaciones Tú ya sabes lo que sentimos que es así Que somos más que pana si quieres más de mí No niego que me encanta un poco de cariño Pero no me llaman los compromisos Y ahora vienes reprochando que esto no te encaja Pero papi es de saber que yo mando a mi cama Tú ya sabes cuál va a ser mi posición No soy esa chica que busca una relación Soy tu amiga y aunque pase algo más Yo no quiero gritarlo a los demás Está bien así que esto queda aquí Lo que pasa es que Tengo más amigos como tú Y todos me traen flores Y voy probando diferentes sabores Tengo más amigos como tú Y todos me traen flores Y voy probando diferentes sabores Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos no es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo Si los amigos no se tocan Por debajo de la normal Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos no es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo Si cuando un amigo te toca No puede volverte loca Como lo hago yo Yo quisiera saber Si es algo personal Lo que no permitió Que pudieras hablar de mí Cuando pasó O algo te molestó Aclaremos esto de una vez aquí Lo que pasa es que Tengo más amigos como tú Y todos me traen flores Y voy probando diferentes sabores Tengo más amigos como tú Y todos me traen flores Y voy probando diferentes sabores Si dices que somos amigos CAB9 Lali Lali Si lo que sentimos no es algo normal Y te pido sentimos no es algo normal CAB9 ¿Qué es lo que?